Hace un buen tiempo, pero nada, un padre presente, un padre amoroso. Hizo parte de que yo tomara la decisión de cantar. Él fue el que lo impulsó, ¿verdad? O sea, mi madre, digamos que por parte de mamá, ahí están los músicos, ¿no? O sea, los que tocan instrumentos y demás. Y con respecto a mi padre, lo que yo creo que él reflejó es que había una frustración de que él quería en algún momento, o sea, como que él quiso ser cantante. Entonces mi papá, en conjunto con mi mamá, todo el tiempo me decía ¿Por qué no canta, mijo? Y yo, la verdad, en ese momento, que tendría 13, 14 años, era como si en ese momento me pidieran ¿Por qué no hace unos fríjoles? Yo no tenía ni idea. Yo, ¿pero por qué tengo que cantar si yo no canto? No, cante, cante que usted tiene voz bonita. O sea, ¿a usted no le nacía a cantar? O sea, lo que pasa es que yo cantaba como podría cantar cualquier persona que va en el carro y escucha una canción que le gusta y canta sin pensar en qué es que está cantando. O sea, que cualquiera de nosotros podría hacerlo. Exacto. ¡Claro! Claro, papi. Cuando yo comencé a cantar, ahora lo puedo decir. Yo no cantaba un culo, güey. O sea, yo, o sea, el proceso personal que yo tuve ha sido un giro de 180 grados con todo lo que yo empecé a educar mi voz y a las clases que me hicieron meter y demás. Entonces, un cantante se puede hacer. O sea, el que quiera cantar solamente tiene que coger y ponerse a estudiar. Vea, o sea, ¿usted qué soñaba que iba a hacer cuando estaba en el colegio? Yo iba a ser abogado.